El licenciado en la administración turística y de la hospitalidad entiende que México, con su vasta cultura, biodiversidad e importante legado histórico para el mundo, es un destino turístico de gran relevancia. El turismo es la tercera fuente de ingresos en México y uno de los principales generadores de empleo. El turismo fomenta el progreso y sustentabilidad en zonas marginadas. El licenciado en la administración turística y de la hospitalidad es un experto en funciones administrativas, sustentables, desarrolladoras de crecimiento social bajo un marco ético y de responsabilidad social. Asegura la máxima rentabilidad del sector turismo, logra la satisfacción de los clientes internos y externos, toma decisiones relevantes, se anticipa al futuro. Departamento de Negocios de la Ibero Puebla. Educación que transforma. Departamento de Negocios de la Ibero Puebla.